Yo te quiero hablar de Alexi Siles, que es de Veracruz y nos va a hablar de toda su nueva música, que nos va a presentar la propuesta, que fíjate que la propuesta le estrenó el video musical en todas las redes digitales el 17 de septiembre. Pero te voy a decir algo, para que él nos platique de todo esto, que mejor si lo saludamos aquí en el programa de hoy, Sinaloa. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi gente de Sinaloa? Estoy encantadísimo de estar aquí en el programa de hoy, Sinaloa. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartirles un poquito de lo nuevo que traigo y de que me conozcan un poquito más. Un saludo a toda la gente en el programa. Es un placer tenerte por acá y de verdad, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Y mira, queremos que nos platiques precisamente de tu nuevo sencillo, que sabemos tiene poquito que acabas de estrenar. Sí, claro, ahorita me encuentro promocionando mi nuevo sencillo, La Propuesta, que es una canción que buscábamos que siguiera la misma línea de las canciones anteriores, un pop urbano muy fresco, algo que a la gente le podría gustar y siento que la gente lo ha recibido súper bien. Es una canción que trabajamos mucho en ella y estoy muy contento con todo el resultado, porque la verdad, lo que más queremos es que la gente se identifique y que la pueda disfrutar en cualquier momento. Amigo, qué interesante este tema, La Propuesta, que más adelantito lo vamos a disfrutar aquí en el programa de hoy, Sinaloa, porque es un tema así con ritmos urbanos que suena muy interesante, pero quiero que me platiques un poquito de ti. Sé que eres de Veracruz, pero queremos saber más de ti. Sí, claro, mira, un poquito de mi trayectoria. Llevo tres años con este proyecto de Alex y Siles, donde he tenido la oportunidad de abrir conciertos para Rake, para C2-9, para Playa Limbo, para María José, que la verdad, han sido oportunidades muy bonitas para mí que me han permitido crecer como artista. Yo desde antes ya hacía música, desde los 12, 13 años empecé a componer mis primeras canciones, pero la verdad ha sido un viaje muy padre, ha sido una experiencia de conectar con gente nueva y seguimos creciendo como artistas. Y oye, la verdad que es padrísimo que hayas estado al lado de estos grandes artistas y también queremos que nos platiques, bueno, ¿cuáles son los proyectos que tú tienes a corto y a largo plazo? Yo creo que mis proyectos a corto plazo es catapultar mi música a otro nivel, a que más gente me conozca y a largo plazo yo creo que es poder seguir viviendo de la música, poder conectar con más gente, poder que la misma música me permita hacer más música, entonces yo creo que esos son mis planes a corto y a largo plazo. Amigo, qué padre, muchísimas felicidades por todos tus proyectos que tienes a corto y a largo plazo, pero antes sí me gustaría también mucho que le des un mensaje a toda la gente que nos está viendo, un mensaje de aliento, por favor. Sí, claro, me encantaría darle un mensaje a toda la gente que sigue mi música, la verdad estoy muy agradecido con todo su apoyo, también agradecerles las veces que han compartido mi música y también por esta situación que hemos estado viviendo, que es la pandemia, mandarles un abrazo grande, un saludo, espero estén bien y más que nada pues seguir con la fe de que vamos a salir adelante y pues nada, espero verlos muy pronto. Oye, bonito el mensaje que nos acabas de dar, muchas gracias. Y también antes de despedirnos, queremos que nos dejes tus redes sociales para que inmediatamente todas las personas que te están viendo aquí en Sinaloa, en Hoy Sinaloa, pues te empiecen a seguir y muchísimas gracias por este tiempo, Alexis. No, muchísimas gracias por haberme tenido acá, la verdad estoy muy contento que me hayan permitido estar en el programa y las dejo en mis redes sociales como Alexis Siles, me pueden encontrar en todas mis plataformas, en YouTube, en Instagram, en Facebook como Alexis Siles, igualmente en todas las plataformas de música me pueden encontrar como Alexis Siles y pueden encontrar mi nuevo sencillo La Propuesta. Amigo, encantado, aquí te estoy siguiendo en tus redes sociales, para estar muy al pendiente de ti, pero antes de eso sí me gustaría que nos cantes un pedacito de este tema, La Propuesta, que Stephanie Silva, Freddy Lara, un servidor, te queremos escuchar y obviamente el público que nos está viendo, por favor. Sí, claro, les puedo cantar un pedacito de mi no, sencillo, La Propuesta aquí, un poquito así. Es una invitación, pa' pasarla tú y yo, ya no mira el reloj, tú decides si no, si nos volvemos a ver y te dejas besar, sé que puedo llegar donde nadie pudo entrar. Oye, eso, bravo, oigan, ya te estoy siguiendo, amigo, espero que tú también me sigas de regreso, si no, pues te dejo de seguir. Que te regrese el polo. Si no, lo dejo de seguir, amigo, voy a estar muy al pendiente de ti aquí en las redes sociales. Vamos a estar al pendiente de que cuando te demos seguir, nos regreses el polo. Por favor. Pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos su video musical, La Propuesta, que estamos ansiosos de verlo en este video? Claro que sí, vamos a verlo, La Propuesta.